Actualmente el buque continúa con una situación de mejora en la estabilidad, continúa con focos de alto impacto de calor y se está haciendo remoción de los elementos que se han quemado y que han modificado su estado en virtud del incendio. Ustedes si se acercan o lo ven desde acá, todavía sigue la emisión de humos, pero es porque el grupo de prefectura continúa enfriando los sectores. Actualmente continúa el buque con 650.000 litros de combustible. Son tres tanques enormes de combustible que lo que primero se hizo y que de hecho fue el resultado obtenido es el tema de atacar el incendio, pero a su vez teníamos la contrapartida que era la escora del barco. La escora del barco se vio comprometida, entonces por eso el personal altamente capacitado iba trabajando entre la sofocación del fuego más controlar la escora del barco para evitar que por supuesto se hunda. Una vez que terminamos con la remoción, horas más, se le va a autorizar a la empresa nominada por la pesquera para que comience la extracción de los combustibles con los camiones que están destinados a ellos para darle disposición final. Gracias. Gracias.